Ahora las chicas están disfrutando de un encuentro, ahora está por jugar la final, así que salió bastante lindo. ¿Solamente para chicas fue hoy? Hoy es para chicas, sí. Capaz si no da el tiempo armemos algo para los hombres, pero es más complejo todavía porque los chicos hoy están en pretemporada, así que muchos no pueden jugar. Es más difícil hacerlo, pero se puede. Hoy participaron cinco equipos, modalidad Beach, Rugby Fight, sería el Fight, pero ellas jugaron de cuatro, que es sin rack, es todo freaky, es juego dinámico, así que está muy bueno porque no se golpean tanto, es mucho tackle y mucho juego. Es bueno que las chicas participen, igual que vengan y juegan un poco porque también tienen campeonato de largo del año. Sí, no, las chicas espectacular, la verdad que estamos viendo un juego dinámico, un juego de mucho tackle, están jugando muy bien de mano, sorprendente las chicas como están jugando. Gracias. 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 Gracias.